Vamos a volver ahora en vivo al tema con el que empezamos el programa esta tremenda pelea en la técnica 6 con heridos Está trabajando ahí en vivo Daniel Amoroso, hola Daniel, buen día Hola Dani ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos Estamos ubicados nosotros en la escuela que está aquí en 1 de mayo entre San Juan y San Luis La pelea fue antes de comenzar el turno noche Hay turno mañana, turno tarde y turno noche El enfrentamiento no fue en la puerta de la escuela Fue antes de ingresar en la esquina de San Luis y 1 de mayo Esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con Enzo Lemos Que es el director de la escuela técnica 468 Lo que antes era la técnica 6 que está ubicada acá Y nos relataba que fue lo que sucedió ayer Solo por casualidad no ocurrió una tragedia Y digo solo por casualidad porque la pelea no fue una pelea de puños entre alumnos Porque hay un chico mayor de edad de 19 años Porque hay otros dos que están heridos Y porque había una chica que en su mochila llevaba armas blancas Llevaba cuchillos Esto es lo que nos relató esta mañana el director de la escuela En realidad no fue a la salida Fue antes de la entrada Y fue en una esquina, en la esquina que da en 1 de mayo y San Luis En la esquina que sería la sur oeste Ahí un grupo de alumnos Tuvieron un intercambio de palabras hasta que se derivó en un problema Cuando extrayeron armas blancas de una mochila de una alumna ¿Son alumnos de qué año y a qué hora ocurrió esto? Y esto ocurrió antes de la entrada Antes de las 6 de la tarde Aproximadamente 6 menos cuarto Y son alumnos de primer año de la noche ¿Alguna nocturna? Sí, sí, sí En realidad es toda la misma escuela Lo que pasa es que el turno noche Ingresa a las 6 de la tarde El primer año Y de cuarto año Este chico de cuarto año es mayor Y estaba con personas que también son ajenas a la escuela En realidad la mochila en donde estaba el arma blanca Era de una alumna Que es justamente la novia de este chico de cuarto año ¿Se han podido secuestrar las armas o no? No porque ellos a partir de la agresión se dan a la fuga Y entonces bueno, se desbandan todos y es cuando ¿Había dos armas blancas teniendo en cuenta que los dos están heridos? No En realidad la herida fue muy superficial de uno de los chicos Y el otro chico también tiene una herida muy superficial Tuvo un pequeño tajo en el costado derecho Cerca de las costillas ¿Usted cómo lo toma esto? Porque es un episodio gravísimo Sí, en principio esto es un reflejo de lo que es la sociedad Ellos, los chicos que vienen en el turno noche Vienen de barrios que no son del centro Que vienen de barrios periféricos Y es la realidad que viven todos los días Es decir, ellos se defienden de esta manera Y actúan de esta manera Ahora, ¿hay que entender que los chicos ingresan a la escuela también entonces con armas blancas? Nosotros en principio no podemos revisarlos a los chicos Si tenemos alguna sospecha Lo que hacemos es tratar de preservar En este caso la mochila o el lugar donde posiblemente esté la arma blanca Y tenemos que informar nuestra sospecha a la autoridad Nosotros estamos también expuestos a lo que los chicos tengan en su mochila Incluso hasta en su ropa o en donde sea Lo que usted refiere es la realidad, que los chicos tienen heridas que son leves Lo cierto es que también eso puede estar atado al azar Porque podría haber finalizado de otra manera Por supuesto, hay momentos en donde la ira nos domina Y puede definirse la vida o la muerte Pero en este caso, bueno, nos tocó sacar la barata El agresor tiene 19 años Y los agredidos tienen entre 15 y 16 años Y nosotros lo que hacemos es, en principio Como medida preventiva Suspendemos la asistencia de los chicos a la escuela Y a partir de ahí elevamos el caso al ministerio El ministerio resolverá si tiene que hacer una entrevista con los padres Acordar y demás Y después, bueno, la escuela sigue abierta para si tienen que volver O si tienen que derivarse a otro lado Bien, Daniel, la verdad de que dan a las merced Decían las autoridades del colegio, ¿no? Autoridades, alumnos, de que los chicos lleven cualquier cosa en la mochila Que hay que revisar mochila por mochila Y después cachearlos antes de entrar a la escuela Para estos chicos que van al turno noche Que empieza desde las 6 de la tarde Pero que no son todos mayores Es más, la mayoría de los chicos heridos no son mayores No, 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 son menores, exactamente Y la verdad es que hablar de este caso Es repetir una historia en cierto sentido Porque esto ya ocurrió De hecho, lamentablemente, la escuela termina siendo ejemplo De una modalidad hoy mucho más extendida 10 años después Porque esto que se da ahora Se dio con un episodio similar En el mismo entorno de la escuela Hace cosa de 9 años Y ya en varias escuelas ha pasado Que hay hasta filmaciones de peleas Que son subidas a internet, Dani Claro, hace poco había arengas, Daniel Claro, eso fue en 2007 En realidad, me da la impresión a mí Y no sé si ustedes van a coincidir En que lo que está sucediendo acá Obviamente que toma notoriedad Porque estamos hablando de lo que ocurrió En la esquina de la escuela Y lo de 2007 toma notoriedad Porque ocurrió adentro de la escuela Pero los chicos pasan acá Cuatro horas, cinco horas Después hay otro entorno Y hay otra realidad que están viviendo Y la caja de resonancia El lugar donde se amplifican y se multiplican Estos hechos Tiene que ver con la escuela Lo que estamos viendo Está relacionado con el año 2007 En donde los alumnos Algunos alumnos Entre cuarto y quinto año Tomaron la decisión De romper los muebles Que estaban en una de las aulas Filmarlo Y subirlo a Youtube Eso obviamente Que en ese momento No fueron expulsados Los alumnos A pesar que la directora En ese momento Dijo que Los tendrían que haber expulsado Pero que le iban a dar Una segunda oportunidad Lo que ocurrió ayer Fue Bastante diferente Hicieron daño En el 2007 en la escuela En el caso de ayer Se hicieron daño Entre ellos Hay armas de por medio La situación es otra Me parece que es mucho más grave Y que lo de ayer No terminó en una tragedia Solo por el azar Solo por Que hubo Este Tuvieron suerte En no hacerse daño Con las armas blancas Pero llama la atención esto Una de las chicas Una de las alumnas Tenía en su mochila Los cuchillos Con los que después Se iban a pelear En la esquina A las 6 de la tarde En San Luis Y primero de mayo A tres cuadras Del consejo municipal Muy cerca Del centro de la ciudad Muy cerca De la peatonal Muy cerca Del monumento A las 6 de la tarde Ustedes hacían referencia A cuál tiene que ser El accionar De parte De los profesores Los no docentes Aquí en la escuela No los pueden revisar No, claro No se puede cachear No los pueden revisar Lamentablemente El resto El resto De la comunidad De la escuela Está A merced De lo que puedan Traer estos chicos Y de la decisión Que tomen Porque ayer Fueron armas blancas Pero nadie sabe Lo que pueden tener Dentro de una mochila Si hay un arma de fuego Y si no está Dentro de la mochila Si está entre las ropas De los chicos Que concurren a la escuela Lo cierto es que no pueden Tocar a los chicos No los pueden revisar Y no pueden estar palpando A uno por uno Cuando ingresan a clases ¿Sabés recordar? Nosotros trabajábamos En aquel momento Esta mañana estuvo El director Sí, recordar que Trabajábamos en 2009 Y se tomó la decisión Por parte de las autoridades De dejar a los chicos En la escuela Para intentar darles Un marco de contención De no echarlos Y no sacarse El problema de encima Porque el tema No es sacarse El problema de encima Es intentar Enmarcar a estos chicos Y contenerlos Para ver De volverlos A sociabilizar Si habían tenido Un acto De lo contrario Claro, claro Dani, me decías Esta mañana ¿Qué pasaba allí? ¿Quién habló? Esta mañana Bueno, esta mañana Escuchábamos Lo que decía El director De la escuela Que estaba Fue citado hoy A la delegación Del Ministerio de Educación De la provincia de Santa Fe Aquí en la ciudad de Rosario Mañana Están citados Los padres Van a estar reunidos Van a ver Cuál es la decisión Que se toma También Hay que tener en cuenta Que ninguno De los tres Involucrados En estos momentos Está dentro De la escuela Que tiene posibilidades Por lo menos De regresar hoy A la escuela Ayer uno de los chicos Sí regresó Sí regresó Le hicieron algunas curaciones Y regresaron Lo que se llama También la atención Y lo que es reiterativo Y lo que podemos ver En las escuelas Porque se conocen Y parece como que En la escuela Se generan estos problemas En realidad La escuela Hace que esto Se potencie Que se conozca Que las autoridades Se comuniquen Con la policía Con el Ministerio De Educación Y es por eso Que también En muchos casos Nos enteramos nosotros La escuela Lamentablemente No puede cambiar La realidad social De chicos Que están 19 horas Afuera de la escuela Que tienen una realidad Que no tiene nada Que ver con la escuela Y la escuela Termina siendo El único lugar De contención Para muchos De estos chicos Porque en la casa Tampoco la pasan bien Porque en el barrio La junta De los chicos O la gente Con quien están Conviviendo todos los días No es la mejor Están los docentes Los no docentes Los directores Tratando De tratar De cautivar A estos chicos Durante 5 horas Pero se hace Muy difícil Cuando la realidad Durante las 19 horas Del día Lo que resta Del día Es completamente Diferente A lo que se vive Acá en la escuela Y la escuela No puede hacer magia Con lo que a veces No hacen los propios gobiernos ¿No? Bueno Justamente eso Entender que la escuela Hoy lo estamos viendo De otra manera A lo que veíamos Hace 20 años La escuela hoy Intenta Sortear Lo más crudo De la realidad De la realidad Que le toca Porque es un actor Social importante De la mejor manera Que puede Y a veces Se ve sobrepasada Y esto tiene que ver Con lo que vos marcabas La casa por un lado Las políticas por otro Que de alguna manera Están dando la señal De que esto puede Darse en plena calle Porque si no Sería distinto No ocurriría No ocurriría En la forma prolongada E insistente En la que ocurre Si el contexto social Fuera otro La escuela se dedicaría Justamente a educar A los chicos A tratar De sumar conocimientos Porque educar Se comienza en la casa ¿No? Pero el contexto social Es otro Y si no nos enteramos De lo que sucedió En San Luis Y Primero de Mayo Con dos chicos Peleándose Con cuchillos Hay otras cosas Que parecen menores Pero que no son menores Hay chicos Que no van a la escuela En determinados barrios Que concurren A la escuela Pero no A incorporar Conocimientos A tratar De incorporar Algunos conocimientos Pero en muchos casos Van a comer A las escuelas Y los docentes Están trabajando Con esos chicos Tratando Que en esas horas Por lo menos Estén aislados De lo que es El contexto del barrio Sí Exactamente El contexto social Me parece que es Lo que hay O a donde hay que Prestar atención Está Está clarísimo Dani Con el informe Que acabas de Ofrecernos Seguimos con el tema ¿Te parece? De volver en unos instantes ¿Cómo no estamos acá? Ahí está Con Daniel Amoroso Entonces con la información De la pelea De la técnica 6 Que nos involucra A todos Tal como lo venimos Sosteniendo Cambiamos de tema ahora